Una de los retos más grandes que ahora tenemos es salir de lo que llamamos nosotros la ignorancia y no hay mejor medida salir de la ignorancia que con el conocimiento, con el saber y si nosotros no nos capacitamos, ¿qué va a hacer de la nueva generación? Entonces tomar conciencia. La Universidad Gerardo Barrios siempre ha buscado ser el centro del pensamiento, del debate, de la cultura y la innovación. En este contexto de la innovación, como UGB, este día estamos abriendo nuestro primer CCU, un centro que va a atender a los estudiantes de la zona central y occidental de nuestro querido El Salvador. Pero al tener carreras virtuales o no presenciales, que ya son ocho, era necesario tener centros que permitieran que nuestros estudiantes se acercaran para darles la mejor atención. Bueno, en total son ocho carreras. Disponemos de dos licenciaturas, como licenciatura en administración de empresas, licenciatura en relaciones y negocios internacionales. También tenemos la ingeniería en sistemas y redes informáticas y disponemos de cuatro técnicos. Técnico en mercadeo y ventas, en ingeniería en sistemas, técnico en ingeniería industrial y también técnico bilingüe e inglés y español. Pero además está una maestría, que es la maestría en docencia con enfoque en entornos vitales de aprendizaje. Realmente hemos venido formando a los profesores desde el 2014. Sin embargo, en el 2016 se impulsó de mayor forma lo que es la formación para docentes, porque le estábamos apostando a un proyecto de esta naturaleza. Ya no tener una carrera en modalidad virtual, tener diferentes carreras. Y es que ya contamos con estudiantes, no solo de San Salvador, sino de todos los departamentos. Y ese es el objetivo de la UGB, poder expandirnos a nivel nacional, contar con centros de servicios universitarios en todos los departamentos. Definitivamente no hay pretexto. La Universidad de Ardo Barrios está preparada, tiene los recursos, carreras virtuales para que nuestros compatriotas, tanto pueden ser nacionales o que están fuera, puedan formarse y desarrollar una profesión que les va a permitir transformarse a sí mismos, pero también transformar la realidad de sus familias. Una de las principales ventajas es la flexibilidad. Sabemos que muchas veces no podemos asistir a una clase presencial por limitante de tiempo y espacio. La educación virtual brinda esa facilidad de poder armonizar el trabajo, desde luego, la educación y también las responsabilidades familiares. La educación virtual brinda esa facilidad.